Pues otra más de Xochitl Galvez, solo que ahora sí se mete en este problema, resulta que ahora la senadora panista, que siempre mete miles de demandas, no sé cuáles ya han procedido, pero resulta que menciona del caso de Pemex y Baker Hughes y vuelve a tocar el tema de José Ramón López Beltrán y la Casa Gris, ya siéntese señora, una otra vez lo mismo, pero esta gigante empresa mexicana, Petróleos Mexicanos, les sale a aclarar con este comunicado, la dejan ridículo, les cierra el pico, vámonos amigos con el intro del video. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales, y de tu araba este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, contrademandan a Xochitl Galvez por andar de mentirosa gigante empresa, lo manda a la fregada. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la sonadora Xochitl Galvez sale con este tuit mencionando, ¿la 4T seguirá negando el conflicto de interés en la Casa Gris? Mientras más se investiga, más se confirma. Pemex se asignó contratos a Baker Hughes cuando José Ramón vivía en la lujosa residencia. ¿Ya ven? Y Pemex le dice, si se entregaron contratos, esto se dijo al INAI, lo solicitó el Reforma, lo solicitó a mexicanos contra la corrupción de Claudio X González, y aún así con toda esta información exhiben su desconocimiento. Aquí está, pero vamos a ver lo que dijo primero Xochitl Galvez y vean cómo le rompen el corazón y la boca. Vamos a escuchar. El conflicto de interés de la Casa Gris cada vez es más evidente. Una investigación de mexicanos contra la corrupción confirma que el mismo día que el hijo del presidente José Ramón ocupó la residencia de Houston, Pemex Internacional le asignó un contrato a Baker Hughes y en los siguientes tres meses, siete contratos más para dar un monto de 20 millones de pesos. ¿Qué más evidencia requiere la Fiscalía para investigar y castigar este conflicto de interés? ¡Basta de impunidad! Bueno, así la senadora, pues ahora sale Pemex y le envía este saludito a Xochitl Galvez. Pemex precisa que entregó contratos con Baker Hughes al linaje. Precisa Pemex que entregó contratos. Petróleos mexicanos transparentó una relación de documentos bajo el principio de máxima publicidad. Máxima publicidad. El Reforma y mexicanos contra la corrupción e impunidad, o a favor de la corrupción e impunidad, como le dice el presidente López Obrador, vuelven a exhibir su desconocimiento sobre los diversos tipos de contratos que se manejan en esta institución. Pemex precisa que en abril del 2022 recibió a través del INAI, Acceso a la Información, una solicitud de todos los contratos formalizados por Pemex Procurement International, dice acá. Pese a que esta filial de la institución en Estados Unidos no es sujeto obligado al ceñir su labor a las leyes de ese país en Estados Unidos, se transparenta una relación de documentos bajo el principio de máxima publicidad. De los contratos requeridos comprendidos entre el 1 de diciembre de 2018 y abril de 2022, solicitó de información del INAI número tal, Pemex entregó a la autora de la investigación las nuevas revelaciones de la Casa Gris. Esta autora de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, organismo manejado por Claudio X. González, aunque diga que ya no tiene nada que ver ahí, ya renunció, pero sí, él está detrás de todo. Toda la información de contratos formalizados por la filial de Pemex en Estados Unidos y Baker Hughes en julio pasado, donde se contienen los números de contrato, vigencia, objeto y monto. O sea, ¿dónde está el engaño que dice Xochitl Galvez? Entonces, el INAI solicita la información y Pemex le dio la información, le dijo, ahí están los contratos, ahí está la vigencia de los contratos, ahí está el objeto de los contratos y ahí está cuánto se pagaron por esos contratos entre Pemex, filial de Estados Unidos y Baker Hughes. No obstante, que se entregaron los contratos celebrados por la filial de Pemex en Estados Unidos, en septiembre se empezaron a elaborar versiones públicas de los documentos formalizados entre dicha filial y las empresas extranjeras, como Baker Hughes, a las que se le han entorgado contratos. En ese sentido, en el último trimestre del 2022 y lo que va del año 2023, se han realizado las versiones públicas de los contratos que Pemex de Estados Unidos elabora en presentación de Pemex. O sea, sí es Pemex, pero es una filial de Pemex. Entregándose por bloques de manera gratuita a la ciudadana que presentó la solicitud de acceso a la información pública. O sea, esto ya fue público, no sé qué le quieren dar vueltas. O sea, Pemex no ocultó contratos con Baker Hughes. Los hubo. Pemex tiene que tener contratos. Yo no trabajo en Pemex, pero yo soy contador, yo estoy de contadoría. Y yo estoy seguro que Pemex tiene una larga lista de proveedores, acreedores también en su caso, pero de proveedores. Pemex es una empresa enorme. Pemex, detalla internacional. Y gracias a esta administración del presidente, hasta está teniendo ganancias. Aún así, antes, con pérdidas en secciones anteriores, Pemex ahí andaba. Y ahorita, con ganancias, ya está. Hay confiabilidad en los mercados internacionales en Pemex. Ahorita vamos a ver algunos datos. Entonces, casi un año después de que el Reforma y mexicanos contra la corrupción vuelven a exhibir su desconocimiento sobre los diversos tipos de contratos que maneja Pemex y mostraron lo poco que conocen en materia de transparencia en su afán por denostar a esta institución, recientemente, Pemex fue condecorado por su aplicación. Pemex asiste en el Certamen de Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Proactiva 2022 organizado por el INAY. O sea, a pesar de que los medios de información te quieren poner aquí, miren, en el economista Pemex a la deriva, enero del 2023, Jorge Castañeda, qué casualidad. Pero es que Pemex, recuerden que pretende alcanzar en 2024 producción de 262 mil barriles al día Sendir Park, ahí en Estados Unidos. Ahora, en México, Pemex supera la barrera de producción de petróleo de un millón ochocientos barriles diarios. Perdón, un millón ochocientos mil barriles diarios. ¿Por qué no es lo mismo un millón ochocientos mil a un millón ochocientos barriles? No, son cantidades diferentes. Tanto así que Pemex, el exitoso regreso de Pemex a los mercados internacionales de capital. Gran respuesta de inversionistas al plan conjunto de la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos. La emisión registró una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido. Como parte de la estrategia conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Pemex que se realizó el día de hoy, bueno, tal día, exitoso de hoy, un exitoso regreso a los mercados internacionales de capital con la colocación de dos mil millones de dólares. Esos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos sin representar crecimiento en los saldos de su deuda. O sea, imagínense, no se está endeudado a Pemex. Durante la emisión, gracias a la alta demanda por parte del público inversionista, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda total registró un punto alrededor de diez mil millones de dólares que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, lo cual permitió una redicción en cincuenta puntos base respecto a la indicación de tasa inicial. Los agentes colocadores fueron Barclays, ¿no? Acá dice Bancomer, JP Morgan, Misuo, Santander, Escociabán y SMBC. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación. La respuesta positiva del mercado de esta operación pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de la Secretaría de Hacienda y Pemex. Ahí está. ¿No que no? Pero mientras, Xochitl Galvez ahí, pues con sus ridículeses, lo que sabe hacer, show, vestirse de botarga, poner miles de demandas, etc. Pues amigos, de esta manera, Pemex sale a callarle el hocico a la senadora Xochitl Galvez por mentiroso. ¿Qué piensan al respecto? Deja tus comentarios, dale me gusta al video, comparte tus redes sociales, suscríbete a este canal, benditas redes sociales, activa la campanita para que tienen las notificaciones. Te lleguen todos los videos. Pues nos estaremos viendo en una próxima información, amigos, y recuerden que todo tiene solución. En la Cuarta Transformación nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.